La Feria de Puebla 2014 se internacionaliza, afirmó el gobernador Rafael Moreno Valle al realizar el corte del listón inaugural. Si le estamos dando una visión internacional a la Feria de Puebla y me dio gusto, por ejemplo, que había un stand de África y nos decía, ojalá el próximo año nos inviten, es decir, ya hay interés, se genera entusiasmo. En esta edición, el país invitado es Alemania, que muestra su industria y gastronomía, presentes en Puebla por el desarrollo de empresas de ese país. Con la presencia del señor embajador Edmund Duckwitz de Alemania, con la presencia de diversas empresas que están tratando de darnos una muestra de lo mucho que ese país tiene que ofrecer. La meta será superar un millón de visitantes que se registraron en la pasada edición, ya que la calidad de los artistas y espectáculos que se presentan son de primer nivel, con el único objetivo de tener un ambiente familiar. Un espacio de diversión y convivencia para todos los poblanos y turistas nacionales y extranjeros que visitan a Puebla solo para conocer la feria y sus espectáculos sobre hielo, Potet Potter, Circo Folie y la Casa del Terror. Queremos que sea un ambiente familiar, queremos que sea un espacio de diversión y de convivencia para todos los poblanos y quienes nos visiten de otras entidades federativas y de otros países, como es el caso hoy de Alemania, invitado de honor en la Feria de Puebla 2014. Los empresarios reiteraron la confianza al ocupar todos los stands. Además, el foro artístico se pasó a la Plaza La Victoria, para que los poblanos disfruten de una cartelera rica en artistas. Tanto en este espacio como en el Palenque se tendrán más de 48 artistas de primer nivel. Nos sentimos muy contentos de lo que se ha logrado en la feria, 600 stands. Ustedes pudieron observar ahora cómo todos se vendieron, cómo hubo una gran demanda, porque hay confianza en el gobierno del Estado, hay confianza en la Feria de Puebla. El mandatario estatal, en compañía del embajador de Alemania y México, realizó el corte de listón del corredor, donde se expone la gastronomía y la industria de ese país. El pasillo de la empresa Volkswagen muestra la historia de los vehículos, que por medio siglo se han fabricado en el Estado. Se puede hacer un recuento de la historia que ha tenido Alemania y México a través de instituciones educativas, de empresas, de vinculación social y por supuesto que eso también es parte de la grandeza de nuestro Estado. Cabe mencionar que Puebla estará como invitado especial en Zacatecas y para el Festival Puebla se invitó a Chiapas, lo que permitirá promocionar y conocer otras culturas y tradiciones. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.